Hola que tal, nuevo vlog Y hoy, que rico Ya lo puedo saborear, acá lo tengo Hoy compramos turrón Que hay promoción A nosotros nos encantan los descuentos Hay turrón de medio kilo a dos soles La venta empieza a las 10 de la mañana Tengo que ir a mi casa ahorita Así que, vamos al metro Ya estoy en el metro y tengo asiento Quiero comprar Cuatro turrones Mi plan es llegar a la estación naranjal Y ahí comprar dos Porque ahí tengo que encontrarme con Mateo Y vamos a ir a comprar turrón Pero por mi casa Entonces, si puedo comprar dos en estación Ya solo compro dos Ahí es menos falta que pedir cuatro turrones Ese es mi plan Inteligente o qué pecho Nunca había me lo guiado dentro del metro Y todos me miran Funcionó mi plan Compré dos turrones Ya no me falta comprar dos más Así quedarlo todo Ya estamos aquí con Mateo Mateo, saluda Ya fuimos al otro tambo Y compramos dos turrones más cada uno Hemos traído la mochila de Mateo Para no usar bolsas de plástico Eso es lo mejor para el planeta Si tienes mochila No usen bolsas Porque hay que dorrar No voy a comprar bolsas de tela Para llevar en el mercado Ya tengo mi turrón Soy feliz Voy a ir a casa a probarlo Porque no sé Dos soles por un turrón Ofertón Pero no sé si vale la pena o no Si es rico queda Pero si es feo ¿Cuánto? Igual me lo voy a tragar Obvio Igual me lo trago No importa nada Lo digo a mis familias que se lo traguen Se lo juro que Bloguear es cansado Porque Ahorita me estaba oliendo el brazo De agarrar el celular así Pero no importa Porque Todo lo hago por ustedes Vamos a probar el turrón A ver qué tal está No vamos a probar el turrón Aún ¿Por qué? Porque Mi familia decidió que querían Los turrones más Y me pidieron a mí Como buen miembro de familia que soy Que compre dos más Entonces yo dije Ya probé el turrón Y estaba bien rico Para dos soles Quedó Y Me comí la mitad Pero de ahí me acordé que Ahorita me van a sacar un diente Entonces me terminé de comer todo el turrón Porque ahorita que me van a sacar el diente No voy a poder comer más Dentro de Dos días Un día Me acabo de levantar Ayer me quite el arbolón Y está un poquito hinchado Pero Ya no se nota Me duele aún Y mi abuelita me ha hecho sopita Awww Y así que voy a comer eso Porque de verdad que no puedo Así que Me duele Pasamos aquí en la plaza Y hemos venido para darle a luz Porque Somos cool Estoy con mi hermana Gina Ahí está viniendo Está viniendo Está viniendo Ahorita la voy a enfocar Para que la vean A ver Estoy bloqueando Vamos a ir a buscar una casaca Porque en el último vlog No encontré casaca Hemos venido Y Gina si encontró algo Voy a probar Y ya está Se va a probar para que la vean Porque está maravilloso Y encima está con descuentas Eso es que todos ustedes se preguntan Como ¿Qué rayos? ¿Por qué comprar ropa de invierno En pleno verano? No, estamos primavera, ¿no? Estamos primavera ya Ya, pero ya es el verano Pero ya van a saber Tenemos una pequeña sorpresa La papá Nos hemos separado Y Gina se va Y yo voy a buscarme Algo abrigador Sí, súper abrigador Súper, súper, súper Abrigador Pero nunca hay nada de nombre No sé por qué Ya me cansé de buscar Y lo voy a preguntar A alguien que trabaja acá A ver si Han visto algo Súper, súper abrigador Hola, una pregunta ¿Has visto casacas por acá? Pero sí, súper, súper Abrigadores Así, demasiado Así como esto Esta casaca, ¿sí? Ya Gracias No he encontrado Uy, mira, hay una Esa está maravillosa ¿Vas a probar, señora? Ah, este Creo que no hay mi talla Fallamos de nuevo en Sara Así que, tercera tienda Ya estamos aquí Y... Suscríbete Estamos viendo Si hay una casaca Puresaca Me preguntan por qué Y se suman esas etiquetas Es que Gina dice que Esto Es una polera Es una polera Pero yo digo que es casaca Porque las casacas tienen cierre Y las poleras son todas cerradas Eso es casaca Eso es casaca Pero eso también es casaca Para mí Y para toda la vida Y para todas las marcas De esta fa la vela Esto es polera Todo es súper delgado Y pasó un chico Que tenía su casaco Totototota Pero no le voy a preguntar Dónde se la compró Pues pal, la causa ¿Qué cree? Que voy a invadir El espacio personal de la gente Sí Pero no lo voy a hacer ahorita Bueno, misión fallida En Saga Vamos a ir a la Cuarta tienda A ver si ahí tengo suerte Misión fallida No encontré La casaca Así que No sé Voy a tener que seguir buscando Porque necesito la casaca O sea, de verdad la necesito Si no ¿Quién está asada? Porque está buscando su pantalón Ese que ha visto Y no está en ninguno de estos No es ninguno de estos O sea, es como que ¿Por qué ponen ese pantalón Si no lo tienen acá En la exhibición? ¿Dónde estamos? París Ya estamos regresando a casa Y no les pasa que A veces van a comprar Con alguien Y ese alguien Compra todo lo que quiso Pero tú nunca encontrás nada Ya estamos en casa Y mira como nos ha recibido Mi mamá ¡Qué lío! Con chocolate caliente Y panetón Estábamos aburridos Y queríamos probar Si escaneaba Y obviamente Lo primero que hicieron Fue escanear mi cara Solo quería decirle a todos Que ya encontré Mi casa abrigadora Ya estoy contento De que tengo Mi casa acá Bueno, esto es una parca Para los que no sabían Si quieren conseguir La misma parca que yo La conseguí en Forever 21 Y está maravillosa ¡Me encanta! Estoy feliz de que La tengo, tengo, tengo Tiki, tiki, tiki No es broma Eso fue todo por el vlog Dale like Si te gustó el vlog Comenta Comparte Suscríbete Dale click a la campanita De notificaciones Hasta la próxima ¡Bye!